Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de el día 5, sesión tarde de los test de pretemporada 2019 Fórmula 1. Bueno, como sabemos, el debutante británico de McLaren, Lando Norris, ha liderado la tabla de tiempos y bueno, el equipo de walking se sobrepuso a los problemas que tuvo en la sesión matutina, la jornada matutina para encabezar la tabla de tiempo de este día. Y bueno, como sabemos, como dice aquí, Lando Norris fue el piloto más rápido gracias a un tiempo de 1.17.709 y bueno, como sabemos, el registro del británico, del debutante británico de McLaren fue apenas 6 milésimas más rápido que el tiempo del francés de Red Bull, Pierre Gallo. Y bueno, de hecho, Gasly tuvo un centenar de vueltas y demostró una buena fiabilidad por parte del motor Honda, además el francés marcó su tiempo con el neumático C3 y bueno, en Ferrari Sebastián Fetel tomó el testigo de el relevo de su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc en la jornada vespertina. Bueno, después de los problemas de refrigeración que tuvo el joven monegasco, el alemán pudo compensar el tiempo perdido completando un muy buen número de giros. La tarde fue más tranquila para los de Maranelo que no sufrieron más problemas técnicos y bueno, ahora a continuación vamos a ver los resultados completos y bueno. Bueno, así ha quedado la tabla de tiempos. Lando Norris fue primero con McLaren, segundo Pierre Gasly con Red Bull, tercero Lance Stroll con Williams, séptimo, o sea, bueno, cuarto Sebastián Fetel con Ferrari, quinto Antonio Giovinazzi con Alfa Romeo, sexto Alex Albon con Toro Rosso, séptimo Charles Leclerc con Ferrari, octavo Kevin Manusen con Haas, noveno George Russell con Williams, décimo Daniel Ricciardo con Renault, décimo primero Valtteri Bottas con Mercedes, décimo segundo Luis Hamilton también con Mercedes y décimo tercero Nico Hülkenberg con Renault. Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao.